El Instituto Provincial de la Vivienda realizó la apertura de sobres del proceso solicitatorio para la construcción de viviendas en Bellavista y Simoca. Hace más de 12 años y en otros lugares hace más de 20 años que no se ejecutaban obras de vivienda en el interior de la provincia y hoy estamos abriendo, se han hecho la apertura de sobres de dos cotejos de precio que son viviendas para Simoca y viviendas para Bellavista. Esta es una importante cantidad de viviendas, 176 y 182 viviendas, lo cual implica una inversión de más de 2.500 millones en obra pública que van a ser destinados a las viviendas del interior de la provincia y próximamente ya vendrá la calificación de la oferta y posteriormente la firma del contrato de obra. Respecto a entrega de viviendas, vamos a tener dentro del primer semestre la entrega de 600 viviendas que son las viviendas que están en Villa Carmela, en Capital, en Las Talitas y en Pacará. Después de la apertura de sobres, la comisión de adjudicación califica, digamos, va a determinar quién es la empresa que ha presentado la mejor oferta. Una vez que eso esté definido, eso está establecido en la ley de obra pública, tiene unos días para emitir su dictamen la comisión, va a Buenos Aires y una vez que nos aprueben con la no objeción financiera ya se puede firmar el contrato de obra.